Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de Literatura. Hoy día vamos a revisar las preguntas de la semana número 9 del ciclo 2017-2. Vamos a comenzar con esta pregunta sobre la narrativa de Borges. Recordemos que Borges es un autor argentino que corresponde a la nueva narrativa hispanoamericana. La nueva narrativa hispanoamericana es una corriente narrativa que aparece a inicios del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX inician, tenemos el periodo de los orígenes, hacia la década de 1940 la consolidación, y hacia la década de 1960 el famoso boom de la narrativa hispanoamericana se produce, ¿no es cierto?, con la aparición de grandes narradores. Borges aparece en el periodo de consolidación. Jorge Luis Borges es uno de los autores hispanoamericanos que consolida la nueva narrativa hispanoamericana. Una manera rápida de entender la nueva narrativa hispanoamericana es entender que se trata de la narrativa impactada, influenciada por la vanguardia. Con esta noción, revisemos el fragmento. Es un fragmento del famoso cuento La Casa de Asterión, un cuento que está en ficciones, el libro capital de Jorge Luis Borges. Es un texto breve. Yo los invito a buscarlo en internet y revisarlo completo. Este párrafo que estamos leyendo es casi la mitad del cuento. Para que entiendan lo breve que es. Y es un cuento excelente. Vamos a revisar el fragmento. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son catorce. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, Asterión. Asterión, para que los que quieran revisar puedan entender mejor de qué trata este cuento, es el minotauro. El famoso minotauro, el ser mitológico, nacido del amor zoofílico, de la reina Pacifae, esposa de Minos, y del toro sagrado. Este ser se llama Asterión y él es el que denarra este cuento. Prácticamente un monólogo de Asterión. Respecto a la cita del cuento La casa de Asterión de Jorge Luis Borges, ¿qué característica de sus cuentos encontramos? Nos preguntan sobre los cuentos de Borges, características de los cuentos de Borges. Bien, la esencia del tiempo que fluye o se inmoviliza. Esto no aparece, se describe el mundo de Asterión, el mundo del minotauro que es, entendemos, el laberinto. El caos y el orden reflejados en la imagen del laberinto. Justamente los laberintos son un tema predilecto de los cuentos de Borges, y aparece aquí. Las vicisitudes de los seres humanos guiadas por el azar. Esto no aparece, no al menos de manera tan evidente como la opción B. El encuentro con el doble como metáfora de la identidad. El encuentro con el doble, el otro, es un tema que aparece mucho en la narrativa de Borges, pero no aparece en este fragmento, en este cuento. La existencia de los hombres entre la realidad y el sueño. Esto aparece más bien en la vida, el sueño de Calderón de la Barca. La opción es B. Recordemos que en la narrativa de Borges aparece muchas veces el laberinto, las bibliotecas y los espejos como elementos reiterativos, tópicos en su narrativa. Vamos con la pregunta número dos. Tenemos un fragmento del prólogo de la primera parte de ficciones de Jorge Luis Borges. Recordemos que un prólogo es un paratexto, es decir, un texto que aparece incluido dentro de una publicación, pero que no es parte en sí de un cuento. Es como una presentación de los conjuntos de cuentos de la primera parte de ficciones. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros. El de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carline en Sartos Resartos. Así Butler en The Fire Heaven, obras que tienen la imperfección de ser libros también. No menos tautológicos que los otros. Más razonable, más inepto, más aragán. He preferido la escritura de notas sobre los libros imaginarios. Estas son Clon, Uckbar, Orbis, Tertius y el examen de la obra de Herbert Quine. A partir del fragmento citado perteneciente al prólogo de la primera parte de ficciones de Jorge Luis Borges, podremos afirmar que el autor, es decir, Borges, se aleja de la realidad y opta por los temas filosóficos. La opción por temas filosóficos es una opción que sí aparece en la cuentística de Borges, pero no aparece en este fragmento específicamente. Alejarse de la realidad es acercarse a lo fantástico, también es una característica de Borges, es una narrativa, pero no aparece en este fragmento. Tiene una preferencia por los ambientes cosmopolitas, eso también es verdad en la narrativa de Borges, pero no aparece en este fragmento. Muestra una clara atracción por los enigmas policiales, también es una característica de la narrativa de Borges, pero no aparece en este fragmento, no aparece porque no encontramos elementos sobre el misterio policial. Explica los recursos para escribir sus novelas y cuentos. En este caso, sí lo hace, pero en la D sería algo muy general. No nos está especificando algo detalladamente, así que podemos ponerlo como una opción débil. Evidencia el carácter libresco de su producción literaria. Esto sí es muy importante. Borges tiene como características escribir libros acerca de libros. Esto es citar autores o mencionar autores y a veces indicar sobre un texto secreto, un texto del autor que no es conocido, y en base a ello crea historias, en base a ello especula con posibilidades de una obra con diferentes autores, u obras iguales de autores diferentes, pero paralelas en su argumento, etc. El olibresco es muy importante en la producción literaria de Borges. Vamos a marcar entonces la E, que aparece pues aquí, se cita autores, se cita libros, ¿cierto? Esto es muy importante, el examen de la obra de Howard Quine. Marcamos la E, entonces en la 2. Vamos ahora con la pregunta número 3. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Muchos de los cuentos de Borges contienen, por ello es común que presenten una, vamos a revisar, contienen una historia exótica y misteriosa. No siempre es exótica, en los cuentos de Borges a veces encontramos hechos cotidianos que derivan a hechos increíbles, lo fantástico, pero te puede hablar sobre algo que pasó en París, algo que sucedió en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, o en la zona de los gauchos, o algo que ocurrió en otro país, en Inglaterra, o sea, nunca hay una preferencia específica, lo exótico no sería pues algo que vaya con Borges. El misterio sí, es común que haya un misterio en sus cuentos. La preferencia por el mito, no, el mito, bueno, Casa de Asterión que acabamos de hablar, es una excepción, no es muy común que utilice el mito Borges, así que te divirtúa la opción A. Un problema existencial, y por ello es común que presenta una alusión al doble a los espejos. La alusión al doble a los espejos es verdad, sí aparece una característica de Borges como ya he mencionado, pero el problema existencial no es tan común en los cuentos de Borges, aparece en algunas ocasiones, ¿está bien? Así que es una opción débil. Muchos de los cuentos de Borges contienen un enigma filosófico por desvelar, eso sí, y presentan por ello una estructura policial, esto sí. Cuando hablamos de una estructura policial, nos referimos a que hay un misterio por resolver, no que aparezca la comisaría, el sargento, o la autopolicial, no, nos referimos al enigma policial como un enigma donde alguien, puede ser una persona de civil, puede ser un filósofo, un investigador, o algún aficionado inclusive, logra resolver un enigma, así que al hablar de lo policial hablamos de más que todo el enigma por resolver, no tanto el tema de la patrulla o lo que te imaginas tú, como la palabra policial de manera estricta. Entonces sí, hay una estructura policial en muchos de sus cuentos, un enigma normalmente filosófico por desvelar, Borges es un autor filosófico, no es un autor vital, un autor de reflexión simple o de narrar algo emocionante, la emoción de Borges es a partir del intelecto, eso es algo interesante de sus cuentos. Bien, muchos de los cuentos de Borges contienen una referencia a Buenos Aires, no siempre aparecen algunos cuentos, puede ser, por ello es común que presenten personajes de Arrabal, Arrabal es la zona marginal, y sí, hay una tendencia a que cuando se menciona a Buenos Aires, haya personajes de Arrabal, pero la referencia a Buenos Aires, no es mayoritaria en Borges, ¿está bien? Así que vamos a desvirtuar la D. A ver, muchos de los cuentos de Borges contienen un concepto metafísico, eso sí es verdad, o religioso, no tanto, es menos, aptitud escepticista, no tiene mucho que ver con lo metafísico, así que vamos a marcar la C, porque es la que mejor completa, ambos enunciados completan mejor la frase original. 3C. Bien, volvemos entonces a hablar del aspecto, en esta pregunta número 4, del aspecto de la evolución de la nueva narrativa. Les mencioné que los orígenes se dan en las primeras décadas del siglo XX, de la nueva narrativa, cuando aparece un grupo de autores, que en lugar de hacer versos, con la referencia vanguardista, comienzan a postular nuevas formas de hacer épicas, es decir, nuevas formas de hacer novela, cuento, y esta es la nueva narrativa de sus orígenes. Luego, en la década de los 40, aparece una serie de genios, entre los que están Juan Rulfo, de México, Jorge Luis Borges, de Argentina, tenemos también a Alejo Carpentier, de Cuba. El papá era un ingeniero francés, y la mamá era una institutriz rusa, de familias ricas, pero él, de padre francés y madre rusa, nació en Cuba, y era muy cubano, un hombre que rescató bastante de la cultura afro-caribeña, y habló de ella, y también de la historia, con un estilo muy barroco, en su narrativa. Vamos a revisar ahora una pregunta sobre la narrativa de Carpentier, uno de los iniciadores del realismo mágico, que luego llevaría a su cumbre magistral, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad. Bien, vamos a revisar entonces un fragmento del reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran sino simples disfraces. Dotado del poder de transformarse en animal de pezuña, en ave, peso e insecto, Macándal visitaba continuamente las haciendas de la llanura, para vigilar a sus fieles, y saber si todavía confiaban en su regreso. De metamorfosis en metamorfosis, el manco estaba en todas partes, habiendo recobrado su integridad corpórea, al vestir trajes de animales. Bien, el fragmento que encontramos es sobre la novela del reino de este mundo, una novela que nos narra la rebelión de los esclavos negros en Haití, una rebelión que va a devenir en un reino de negros, con un rey negro, y una situación que duró muy poco, en la que la región de Haití, una isla, a la mitad de una isla, fue dominada por los esclavos que se habían autoliberado. Macándal es uno de los personajes protagónicos, él es un hombre místico, una persona mágica entre los negros, es un negro esclavo, que en lugar de ser quemado, en lugar de morir, castigado por sus habilidades mágicas, es divinizado por sus seguidores, quienes lo asumen en continuas metamorfosis, porque en la religión vudú, es la religión que proviene de África, los sacerdotes se pueden transformar en hormigas, en aves, para poder escapar o vigilar a sus fieles. Eso es lo que está refiriendo este fragmento. Obviamente esto está dentro del contexto de realismo mágico, donde se mezcla el mito, la historia y la realidad, también la cultura popular latinoamericana, en este caso la afro-caribeña. De acuerdo al anterior fragmento, el reino de este mundo, de Alejo Carpentier, se puede establecer que la novela, como componente de lo real maravilloso, vamos a revisar del final al principio, en esta dirección. Expone el conflicto cultural que experimentan esclavos y franceses en Haití. Esto sí aparece en la novela, pero no en el fragmento. Describe el conflicto entre la racionalidad y el pensamiento mitológico africano. Hay un conflicto, sí, pero no aparece en este fragmento. En este fragmento simplemente se describe el pensamiento mitológico africano, que se reconstruye en el Caribe, entre los afro-caribeños. Plantea el problema de la identidad del colonizador europeo que llega al Caribe. Ese tema también aparece en el reino de este mundo, pero no en el fragmento. Erige un mundo mágico basado en creencias de la cultura occidental. No, la cultura occidental no aparece en ese fragmento, sino en la cultura vudú. Desarrolla el tema de la hechicería y lo mítico provenientes de la magia vudú. Eso sí, porque vemos al sacerdote, al hombre místico, transformado en diferentes animales a partir de su capacidad de metamorfosis. La cuatro entonces, amor. Bien, vamos con la pregunta número cinco. Es otra pregunta sobre el reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Revisemos una afirmación correcta. Lenormand de Messi prosigue la rebelión de Macandall y de Bachman. Esto es incorrecto. La rebelión de Macandall triunfa y se convierte en gobernador de Haití. Macandall nunca llega a ser rey de Haití. Es otro personaje que se entroniza así. Bachman mata a los esclavistas franceses y gobierna Santo Domingo. Tampoco. Haití es la tierra de disputa, no Santo Domingo, del todo. Tinoel continúa las creencias africanas practicadas por Macandall. Esto es correcto. Tinoel es otro personaje protagónico, también un líder de la cultura UDU. Henry Christophe encabeza la rebelión de esclavos. No, Henry Christophe no es el que lo encabeza. Así que marcamos dedo. Bien, vamos ahora con 100 años de soledad. Tenemos que recordar que la consolidación es en los cuarentas, pero la etapa de apogeo o boom de la novela narrativa se da en los sesentas hasta mediados de la década de los setentas. Los aspectos contextuales son, dentro de la literatura, el gran desarrollo de los autores. Es decir, con Borges, Asturias, Rulfo como maestros, aparece una nueva camada de autores con mucho talento, con muchas ganas de triunfar. Las editoriales españolas, sobre todo, y argentinas, como Lozada, como Seix Barral, empiezan a apoyar a estos autores que tienen un éxito mundial. El factor, digamos, externo, más coyuntural al nivel de historia, es el triunfo de la Revolución Cubana, algo que generó mucha expectativa a nivel mundial y que se aprovechó con los autores originarios de Hispanoamérica. Entre los más destacados están Mario Vargas Llosa, el autor peruano premio Nobel en San Marquino, lo obtuvo en el 2010, la máxima distinción en las letras mundiales. También, y bueno, es el que sigue vivo de este grupo de autores, porque es uno de los más jóvenes. También está Julio Cortázar de Scott, de Argentina, bueno, falleció en los ochentas. Gabriel García Márquez, también, que ha fallecido hace unos años, el colombiano, ganador del Nobel en el 82. Entonces, dentro de este grupo increíble de autores, destaca mucho Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa también, pero de Mario hablaremos en una clase posterior. Hoy día toca hablar de García Márquez y su novela Cumbre, Cien años de soledad. Revisemos esta pregunta, pues, vinculada a este gran novel colombiano de 1982. Respecto al argumento de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, marque la alternativa correcta. Nos hablan del argumento, que es un esquema bastante largo, porque son siete generaciones de Buendías las que tenemos que estudiar a lo largo de cien años de la historia que duró. Este argumento. José Arcadio Buendía funde el pueblo de Macondo. Bueno, aquí, ahí dice José Arcadio II Buendía. Si no dijera II, estaría bien, porque, aunque hubo varios José Arcadios, no especifican cuál, inclusive en la quinta generación, recuerdo que hubo un tatarañeto que era José Arcadio Buendía también, pero al poner II, se refieren al José Arcadio de la cuarta generación, y él no fundó Macondo. Él fue dirigente sindical en la lucha contra la compañía bananera, pero no fundó su bisabuelo, su tatarabuelo, José Arcadio Buendía, el primer José Arcadio Buendía fundó Macondo, así que eso está mal. La empresa bananera simboliza la injerencia norteamericana en la historia de Hispanoamérica y de Colombia, y eso es verdad. Recuerden que hay una perspectiva histórica de cien años de soledad, donde las situaciones, personajes de la historia, reflejan situaciones reales de la historia colombiana e hispanoamericana. En este caso, la compañía bananera refleja el poder económico capitalista norteamericano que tiene injerencia en nuestros pueblos durante el siglo XX. ¿El pueblo ingresa a la modernidad gracias al sabio Melquiades? No. Gracias a la llegada de la compañía bananera, Macondo se moderniza. Aureliano, José y Amaranta procrean al hijo con cola de cerdo. Bueno, Aureliano José es uno de los nietos de los fundadores. No, él no es. Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, ese es el nombre completo. En este caso, Aureliano Babilonia, Aureliano Babilonia, es, junto con su tía Amaranta Úrsula, quienes procrean al hijo con cola de cerdo, a Aureliano, el último Aureliano, el de la séptima generación. Así que está mal también la opción porque confunde personajes. Los vientos huracanados presagian la destrucción de Macondo. En realidad, los vientos huracanados generan la destrucción de Macondo, no la presagian. Lo que presagia la destrucción de Macondo es el nacimiento del niño con cola de cerdo. Después de su nacimiento, días después, desaparece Macondo. Así que la opción aquí es la B. Vamos ahora con la pregunta número 7. Otra vez la novela Sin Años de Soledad. En la novela Sin Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, la reiteración de los nombres de los personajes, es algo muy notorio en la historia, así como la de sus acciones, también muy notoria, contribuye a crear la idea del, veamos, incesto como suceso que funda la dinastía de la familia. El incesto parece el inicio y el final. Es como la apertura y el cierre de la dinastía. Pero la repetición de nombres y de sus acciones no corresponde con la noción del incesto que se ve como tema en la novela. El eterno retorno o tiempo cíclico, muy bien, como rasgo del atraso en Macondo. Bueno, esto sí aparece en la novela, el eterno retorno o tiempo cíclico, y aparece también en esta descripción de la reiteración, pero no es un rasgo del atraso de Macondo. Tiempo mítico, el tiempo mítico es el tiempo cíclico, justamente, como estrategia para producir el realismo mágico. Esto sí. Digamos que el realismo mágico recupera muchas veces la visión prehispánica del mundo, del tiempo. Y al ver el tiempo cíclico, que es la visión que tenían los aztecas, los incas, la llegada de los españoles coincidía con los oráculos de la vuelta de algún dios. Esto, pues, es recuperado por el realismo mágico, y justamente por eso el tiempo cíclico o mítico aparece como un elemento para configurar el realismo mágico. Que se repitan acciones y personajes es algo que es increíble la razón, pero que de verdad ocurre. O sea, es algo que ocurre en nuestro entorno, inclusive a veces, en nuestro entorno familiar, etc. Es una visión del mundo, decir, oye, ha salido igual que tu abuelo, o tu tío, o tu primo, se parece a tu bisabuelo, su manera de ser, a veces le ponen el mismo nombre y continúa, la familia, la tradición, etc. Esos son elementos que en la cultura popular aparecen, pero que como que no obedecieran a la razón, sino a otro tipo de visión. Eso es lo que se rescata en el realismo mágico. Bien, entonces la C va a ser la clave, ya sin lugar a dudas. Revisamos las otras, pues, para desvirtuar. El destino trágico de los personajes como efecto de su voluntad. No, aquí aparece el destino muchas veces, no su voluntad. Vínculo existencial entre los Buendía y el pueblo de Macondo. Sí hay un vínculo existencial porque los Buendía fundan Macondo y su desaparición de Macondo implica la desaparición de la estirpe de Buendía. Pero eso no tiene que ver con la retiración de los personajes y sus acciones. La C es la clave. Bien, vamos a cerrar con la pregunta número 8. Es una pregunta de la parte inicial de la novela. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estrictina en el café que habría bastado para matar un caballo. Debo agregar que un día decidió suicidarse y él mismo se disparó en el pecho. Y el disparo atravesó de parte a parte su tórax sin tocar ningún punto vital y al final salió ileso desintento de suicidio. Bueno, eso es algo que agregamos, pero la idea es que todo lo que estamos leyendo y ahora indicando oralmente es increíble, ¿no es cierto? A partir del fragmento citado de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, es posible inferir, podemos inferir que el orden lineal es primordial para crear el efecto del realismo mágico. No, el orden lineal no, el orden más bien circular, el tiempo cíclico, y no aparece esto en este fragmento. En el nivel psicológico destaca la descripción de las guerras civiles. Las guerras civiles están siendo referidas aquí, pero esto no es del nivel psicológico, sino del nivel histórico de la novela. La serie de sangrientas revoluciones terminaron de destruir al pueblo. No, el pueblo se mantuvo un poco al margen de las revoluciones y no se afectó mucho. El uso del hipérbole, esto es muy importante, le otorga una dimensión mítica a la novela, a los personajes y a la novela, por tanto. Esto sí es verdad. Este coronel Aurelino Bendía aparece como una leyenda, al final una calle de Macondo lleva su nombre. Entonces, describir todo eso del personaje lo hace algo sobredimensionado y eso implica el realismo mágico, implica la dimensión mítica que adquieren los personajes de la novela. La opción sería D. ¿Las luchas del coronel Aureliano llevaron a la modernidad a Macondo? No. La CIA bananera, la compañía bananera lleva a la modernidad a Macondo. La opción es D. Bien, estudiantes, terminamos así esta resolución de la semana número 9 del ciclo 2017-2. Espero sus comentarios y consultas en el muro de Face hasta otra oportunidad.